I already know what my sense is. Cuando menos serán denunciados. Conozco asuntos de abogados muy famosos, muy influyentes de otros tiempos que ahora no están tan contentos con nosotros de que negociaban y obtenían para sus clientes devolución de impuestos de 10 o 12 mil millones de pesos. Se le descontaba de las participaciones de los gobiernos estatales lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes con sus abogados traficantes de influencias pero todo eso se acabó, aseveró. AMLO señaló, todo juez, magistrado, abogado que proteja a un delincuente de cuello blanco o solape un acto de corrupción, por lo menos será denunciado, nada de que me voy a quedar callado. No voy a ser cómplice, el pueblo se cansa de tanta pinche transa para que quede claro. En otro tema, el mandatario recalcó que ya no se permitirá la condonación del impuesto sobre la renta a las grandes empresas pues se devolvían impuestos sin siquiera llegar a una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reclamó, el trabajador paga impuesto, los médicos, los abogados pagan impuestos, los que tienen un despacho pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos, los comerciantes pagan impuestos, todos impuestos sobre la renta, como es posible que los que tienen más ingresos, no pagan o que se les devuelva. AMLO reconoció que Grupo Modelos y fue una empresa responsable en sus declaraciones fiscales, advirtió que, por un caso, se venían en cascada con donaciones de entre 10.000 y 12.000 millones de pesos, las cuales se pagaban con las participaciones federales para las entidades de la República. Con información de El Universal, Radio Fórmula y López Obrador, punto orfoto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!